Creo que por fin he alcanzado la calidad de sonido que siempre he querido, cuanto a balance del micrófono, volumen de la música, del gameplay, de los efectos de sonido, etc, etc. Estoy muy cerca de la calidad de estudio, creo que le faltan dos o tres toques para conseguir esa potencia, esos matices que llegan a conseguirse con un equipo. Pero en mi caso no hace falta ese equipo. Vamos a ver como anuncio esto. La cuestión es que hasta ahora he utilizado una fórmula para un formato que se queda a medias, que se quedaba en medias en cuanto a propósito. Se quedaba en medias porque cuando tú intentas explicar un concepto o una idea en sí, sobre todo el último concepto y la última idea que era, hablaba prácticamente de la corrupción, pero de una forma velada, en cierto modo. No he llegado a la profundidad que me gustaría haber llegado en cuanto al desarrollo y sobre todo la ejecución del discurso. Me parece malísima la ejecución. Pero bueno, a lo hecho pecho, ¿no? Creo que tiene su valor, el vídeo, y por eso está online. Esta idea, de cierto modo, ya ha habido, he intentado hacerlo, ha habido como dos o tres intentos, de verdad, de hacer, de realizar esto, ¿no? Pero esta va a ser la primera vez que me voy a embarcar en una aventura, en cierto modo. Sobre todo en formato, el formato va a ser la primera vez que me voy a enfrentar a este formato. Y no sé qué esperar, realmente, no sé ni cómo va a salir, ni nada. Más del... Todos los vídeos que llegan a subir, todos los streams, todo lo que llegan a hacer, bajo este nick, Todo tiene algo en común, y lo que tienen en común es que, al principio, cuando en los primeros días que empecé a utilizar el nick, Utilizaba una faceta de mí, ¿no? Una faceta que siempre busco. Sin embargo, a medida que el nick en sí ha ido evolucionando, He buscado mucho más la frescura. Hay un blog, que estará por ahí, que abre una copia del blog por ahí, en internet, En el cual soltaba auténticas burradas, pero auténticas burradas. Y una reacción pésima, un estilo de escritura pésimo, gramaticalmente era pésimo, todo era pésimo. Pero tenía su valor, porque todo era fresco, absolutamente fresco. El término abuela pluma, lo que es escribir un artículo en un blog abuela pluma, se quedaba corto. Porque lo que salía, salía. Siempre he mantenido, he intentado mantener, el único punto, identitario del nick que es ese. Voy a intentar seguir manteniéndolo. Pero mi tendencia es justo la contraria. La tendencia, tendencia es regurgitar la idea, regurgitarla, 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 Hasta que finalmente madura lo suficiente como para que yo pueda decir, ok, esto se puede servir al público. Es lo más normal, yo entiendo que sea lo más normal, pero, y entiendo que de cara al espectador es lo más cómodo. Pero sin embargo se pierde, se pierde absolutamente todo lo que hace grande a ese resultado, a esos vídeos, a ese... Que este sea tan, tan, tan sumamente pulido. Se pierde todo, todo el proceso, ¿no? No puedes llegar a ver que es... Insisto mucho en la serie Z, la última semana, es una categoría de calidad, etcétera, que a mí me encanta, me encanta. Porque la serie Z es lo más cerca que un espectador, que un usuario, que un consumidor cultural, de cultura, puede llegar a estar del concepto en bruto, sin filtros, ¿no? Es, coges el concepto y lo lanzas, coges la idea y la lanzas, coges... Sin... Apenas elaboración. Eh... Toda obra maestra... Cuando tú lees una obra maestra, cuando lees... Cuando ves un vídeo con una calidad de producción tan sumamente alta... La calidad de producción de YouTube ha subido, ¿no? Ha subido, pero ha llegado a un punto en el cual no se ha encontrado con el límite entre... Entre la frescura... Que siempre ha caracterizado a esos super YouTubers y... El acabado profesional. Y es una... Y a medida que ha ido avanzando... Digamos que el... El... ¿Cómo explicarlo? El proceso de... De producción... La producción ha ido aumentando de calidad en todo momento. En todo momento. La edición, el sonido, la calidad de vídeo, etc. He llegado a un punto en el cual... Sigue... Sigue... No ha parado de mejorar. Lo que pasa es que... Hacen mal las cosas que... Las... Hacen... Lo que... Desencaja. Los... La... Producción que realizan... Desencaja donde tiene que desencajar... Para que el espectador tenga la sensación de que sigue siendo fresco. El... Es algo muy, muy obvio. Es como... Los estilos de... De marketing que hoy en día se llevan, estilo viral. Esos vídeos tienen una calidad de producción impresionante. Eh... Tienen... El concepto ha sido mascado... 80.000 veces. Puesto a prueba... 40.000. Por más de... Dos o tres analistas de marketing... Tal, tal... Todo está cocinado. Absolutamente todo. Sin embargo... Cuando llega el consumidor... De ese producto... De ese vídeo viral... El consumidor cree que es fresco. Que es totalmente... Fresco. Que... Que le están sirviendo la información en bruto. Por eso... Es... Creo que... Es importante... Llegar a... A recibir ese... Este tipo de contenido. Sin mascar... Sin... Sin filtro se podría llegar a decir, no? Pero realmente... El filtro... Está ahí... No... No se puede eliminar. Y por eso... Por eso... El vídeo... No está en negro... Está en negro a propósito. Porque... Bueno... Porque... Voy a iniciar... De nuevo... Un formato de audio... En este caso... Que va a estar subido a Youtube... Pero no a otros... Ya veremos si lo subo a otras plataformas... Lo cual es totalmente contradictorio, no? O sea... Un formato de audio... Podcast... Que lo vas a subir en vídeo... Etc... Pero tampoco es tan diferente... De lo que he hecho... En los últimos... En las últimas subidas, no? La diferencia es que esta vez... Podré explayarme... De cierto modo podré... No me veré limitado por... Ciertas metanormas... De... Consumo... Sino que esta vez... Romperé... Intentaré romper... Todavía más... Con el podcast... Todo... Lo que... Entiendo por... Por... Estándar... Por... Códigos de conducta... No? Siempre entre las normas de Youtube... Por supuesto... Pero intentaré darle dos o tres vueltas... Intentaré romper... Todo lo que se puede ganar romper... Conceptualmente... Y a la hora de ejecutar... Un podcast... En este caso... Eso es todo... Espero... Conseguir... Sobre todo... Me gustaría conseguir... Elevar un poco más... La... La calidad... Y en todo momento... En bruto... En bruto... Si no sea un bruto... No merece la pena... Eso es todo... Hasta luego...